muy buenas a todos qué tal cómo estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la manzana mordida estamos yo creo sin temor a equivocarme en el momento histórico con más ipad ahora mismo en el mercado tenemos la mayor gama y variedad de ipad que hemos visto nunca tenemos ipad pro hay para hacer ipad mini y el ipad a secas que en este vídeo lo voy a llamar ipad de séptima generación porque así lo llama pero realmente es normal que incluso en este momento actual muchos usuarios que no tienen muy claro que hay paz es el más recomendable tengan infinidad de dudas y eso incluso haya ido retrasando la compra y ese retraso mes a mes mes a mes siempre entra luego en confrontación con él y si me espera a los nuevos entonces en este vídeo queremos comenzar el año también haciendo una recomendación sobre qué hay paz es el mejor para ti así que lo primero creo que sería repasar la gama actual y qué ipad son los más recientemente actualizados y cuáles no por ejemplo hay para hacer ipad mini y el ipad de séptima generación son los ipad que se han actualizado en 2019 el ipad pro es el único equipo que no se actualizó es decir el modelo actual que ampl el vende de ipad pro el ipad pro digamos más pequeño y el más grande están actualizados a fecha de 2018 así que ya partiendo de esta base os podéis hacer una idea que la inminente renovación de este ipad hace que quizás no sea el más aconsejable pero claro yo entiendo que el apellido pro gusta mucho llama mucho la atención y en este vídeo antes que nada quiero deciros por qué el ipad pro se llama ipad pro y no ir a lo básico de porque es un ipad para profesionales no si es un ipad que pueden usar profesionales pero el ipad mini también lo pueden usar profesionales el ipad hacer lo pueden usar profesionales incluso el ipad de séptima generación también lo pueden usar profesionales toma el ipad pro es pro por los siguientes motivos lo primero la pantalla no porque tenga un diseño nuevo no sino por la tecnología tiene una pantalla con tecnología promotion que nos permite tener una tasa de refresco que realmente se nota mucho sobre todo si la comparamos con los ipad que no la tienen esta pantalla pues te permite tener mucha más precisión a la hora de trabajar pues con aplicaciones que requieran de esa fluidez que otros hay paz a lo mejor no te pueden dar más cosas tema de almacenamiento este ipad es capaz de llegar hasta un tera de almacenamiento interno esto evidentemente para gente que trabaja con este producto pues le puede venir muy bien porque incluso tendrías el mismo almacenamiento incluso más que muchos mac que puedas comprar hoy en día otro de los puntos el face id el face id el desbloqueo facial que tenemos en los nuevos iphone pues también es una de las peculiaridades y es el único ipad que monta esta tecnología el apple pencil de segunda generación el único apple pencil que podemos utilizar con este ipad es decir ahora mismo quería decir el apple pencil es el único el ipad pro es el único ipad que se puede utilizar con el apple pencil de segunda generación es lo que quería decir así que si queréis utilizar ese pencil esa exclusividad pues tenéis que utilizar este ipad y por último no por ello menos importante tiene conector usb-c lo que nos va a permitir pues una mayor conexión con diferentes periféricos diferentes accesorios incluso la posibilidad de también suministrar energía a otros equipos sabéis que esa es una de las ventajas que aporta el usb-c que incluso podríamos cargar la batería de nuestro iphone sin ningún problema o por ejemplo conectar por un cable directamente a nuestra cámara sacar los archivos sin depender de un adaptador de tarjetas en fin todas esas ventajas que te puede aportar un conector de este tipo estas son las razones por las que el pro es pro ahora realmente te puede llegar a merecer la pena esperarte al nuevo o comprar uno de los actuales yo en el caso de que necesitéis una promo una pantalla con esa tasa de refresco necesitéis mucho almacenamiento etcétera yo sí que os aconsejaría que esperar ahí o sea no os puedo decir compraros el ipad hacer como voy a deciros ahora porque es que creo que la presentación de estos ipad va a ser seguramente en la primera mitad de año también es cierto sabes lo que va a costar el actual ipad pro tiene un precio muy elevado sobre todo si nos vamos al más grande entonces tiene que merecerte mucho la pena esa pantalla tiene que merecerte mucho la pena el face id el apple pencil el tela de capacidad etcétera para que realmente tengas que esperar porque y aquí en lazo creo que el ipad hacer es un equipo muy muy capaz casi igual de capaz para muchísimas cosas porque prácticamente puedes hacer lo mismo que el ipad pro gracias también al procesador que éste tiene porque ambos el ipad pro tiene el procesador a 12 x el ipad hacer tiene el lado que es muy capaz también y creo que el ipad hacer puede ser una muy buena alternativa para aquellos que no quieren esperar a un nuevo ipad pro pero quieran tener el último ipad del mercado con un precio muy competitivo porque este ipad cuesta quinientos cuarenta y nueve euros lo cual con una pantalla de 10,5 pulgadas tecnología trutón a 12 compartiría con apple pencil smart keyboard yo creo que está muy bien qué pasa con el resto de ipad qué pasa con el resto de usuarios yo entiendo que hay usuarios que no tengan un uso definido que otros sí que lo tengan por ejemplo si eres uno de estos usuarios que va a querer un ipad pues para ver series en netflix vídeos youtube responder algún correo incluso trabajar en él llevártelo a la escuela jugar a juegos esto es muy importante con apple arcade ahora mismo mucha gente está jugando a juegos creo que el ipad mini es el mejor ipad para ti porque porque tiene la versatilidad que te puede dar una nintendo switch por ejemplo con esa portabilidad con esa pantalla con la compatibilidad ya con mandos de otras consolas como playstation xbox hemos subido creo esta semana un vídeo relacionado con esto quiero decir en definitiva me parece una consola portable que te permite ver vídeos y te permite rendir un muerto una velocidad brutal porque tiene la 12 también y un precio yo creo bastante majo o sea este ipad vale 449 euros también compatibilidad con apple pencil con teclados que más se le puede pedir y luego por último quedaría el ipad que no es quizás tampoco por ello el peor por el precio me refiero 379 euros que puedes hacer con este ipad pues puedes hacer prácticamente lo mismo que con los anteriores sí que es verdad con un procesador un poquito más recordado de la 12 el a 10 perdón pero tienes compatibilidad con apple pencil compatibilidad con teclados al paso es una buena pantalla no es la mejor pero una buena pantalla en definitiva puede reproducir vídeos puedes jugar puedes hacer prácticamente lo mismo y creo que esto es muy importante remarcar o sea es el ipad quizás más compensado de todos porque a usabilidad yo creo no le ganen mucho tampoco los otros y realmente el precio son 379 euros no llega a 400 euros es un ipad muy a tener en cuenta ahora en mi ranking si tuviera que elaborar un ranking ya final con estas conclusiones pondría el primero el ipad más aconsejable de todos al ipad de séptima generación este último que acaba de mencionar porque es el más equilibrado es el que le va a valer pues prácticamente a casi todo el mundo segunda posición al ipad mini porque creo que la peculiaridad de ser tan portable le da una ventaja tan grande respecto al resto que yo creo que es difícil que los otros puedan recuperar sobre todo teniendo en cuenta las capacidades de ese ipad mini potencia como el que más compartiría con apple pencil con teclados bla 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 que os voy a contar luego en tercera posición hay para hacer y en la última posición porque evidentemente no me sale de aquí dentro recomendaros el ipad pro por su inminente renovación este patro que comentado y diréis el ipad que has dicho que es la alternativa al ipad pro porque no lo recomiendas porque lo has dejado en tercer lugar en tu ranking bueno la razón simple y llanamente es porque creo que con el ipad air por algo más de 500 euros no te privas o sea no puedes hacer algo que no puedas hacer en otros de los otros ipads y esto es algo que es una realidad dime ahora mismo tu querido usuario que puedes hacer con el ipad pro o con el ipad cero bueno con el ipad pro si puedes tener fiestas de tus ideas gracias al conector pero que puedes hacer con el ipad air que no puedas hacer con el ipad de séptima generación piensa no me digas jugar a juegos porque ahora mismo el ipad de séptima generación con la generación actual de juegos rinde muy bien ahí está ahí está así que espero haberos ayudado un poco a definiros que hay paz es el mejor para cada caso en definitiva estas son mis recomendaciones por supuesto muy personales por supuesto vosotros en la caja de comentarios podéis hacer las vuestras y nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya ayudado y nos vemos en próximos aquí en la manzana mordida porque ya lo sabéis que yo soy fernando y prometo hacerlo